Por eso es fundamental que exista una Suprema Corte. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte tiene la facultad como tribunal constitucional que se lo da la propia Constitución, no es una facultad que nos hayamos puesto nosotros mismos. Tenemos esta facultad de invalidar una ley porque está hecha o estuviera hecha en contra de la propia Constitución. Si una ley está en contra de la Constitución, pues tenemos la facultad y la obligación de invalidarla, de decir esta ley no vale, no puede ser correcta. Yo sé que a los legisladores y a los, digamos, al presidente de la República, pues esas cosas en general no les agradan, pero esa es la labor de un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional en el mundo. Este es un tribunal constitucional como hay muchos en el mundo. Se iniciaron allá a principios del siglo XX en Austria y en Alemania, y así como en Estados Unidos, en México, nuestro tribunal constitucional se llama Suprema Corte. Yo creo que esto es la gran importancia. Necesitamos un poder judicial, primero, que sea confiable, segundo, que sea capaz, que tenga buena, buena capacitación, y tercero, que nos defienda. Nos defienda frente a otras personas, como en el fuero común, o nos defienda frente a las autoridades, como es en la justicia federal. Por eso, el hecho de que se proponga elegir jueces, magistrados y ministros simplemente por el voto de la ciudadanía, pues suena aparentemente muy bien. ¿Qué mejor que elijamos a los jueces y a los magistrados y a los ministros en votación del pueblo? Pues sí, parece ser una solución muy democrática, pero la verdad es que es en perjuicio de la calidad de la justicia. Y cuando uno va a querer que lo defiendan, lo que uno quiere es que haya calidad en los jueces, que haya independencia. Por eso yo creo que ese sistema no puede ser, no debe ser aprobado, porque además rompería con el sistema democrático que representa el poder judicial en general, tanto de los estados como el federal, pero sobre todo aquel que nos previene contra las leyes inconstitucionales como es la justicia federal. Yo creo que un constitucionalista con un poco de sentido común puede entender que hacer la selección de los jueces y de los ministros mediante la votación de las personas, pues nos va a llevar a elegir agentes que no necesariamente van a ser los mejores y peor, que pueden tener inclusive compromisos políticos con quienes los apoyaron en sus campañas para llegar a ser jueces, magistrados o ministros. Y si tienen compromisos, ya no son independientes. Y si no son independientes, no les sirven al pueblo de México. Por eso las propias personas deben entender, la propia ciudadanía debe entender y apoyar a los jueces en el sistema en el que se les elija por su calidad, no por su simpatía o por su apoyo político. Yo creo que esto es fundamental. De hecho, en el constituyente de 1917, cuando se hizo esta constitución que tenemos ahorita, ya se había propuesto que los ministros se eligieran por votación popular. Lo hizo un tal diputado Truchuelo y gentes como Hilario Medina o Manuel Lizardi, que también eran constituyentes, dijeron esto que les estoy diciendo. ¿Qué necesidad hay de hacer eso cuando se puede comprometer al ministro a un compromiso político que va a resultar en contra de su independencia? Yo creo que esto es muy, muy importante. El Poder Judicial tiene que ser gente preparada, bien seleccionada. Y les platico rápidamente. ¿Cómo se eligen a los jueces y a los magistrados federales? Se les somete a una serie de exámenes en tres etapas que van verificando la calidad jurídica de estas personas. Empiezan con un examen general de conocimientos jurídicos. De ahí los que hayan sacado las mejores calificaciones pasan a una segunda etapa. Se les da un expediente para que propongan una resolución, una sentencia. Y aquellos que hayan sacado las mejores calificaciones pasan a su vez a una tercera etapa, que es un examen, como un examen profesional, donde hay sinodales que los están vigilando y capacitando y además calificando. De esa manera, yo creo que se pueden lograr a los mejores jueces, a los más calificados, para que estemos los ciudadanos, porque todos somos ciudadanos. Nosotros, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros nietos, todos somos ciudadanos y en algún momento necesitaremos acudir a un juez que nos proteja y que nos defienda ante el arbitrario o el poderoso. Así lo dijo don José María Morelos y Pabón. Que haya siempre un tribunal que nos defienda y nos proteja contra el poderoso y contra el arbitrario. Yo creo que la elección de los jueces y de los magistrados y de los ministros debe ser por su calidad profesional, no por su publicidad o popularidad ante las urnas o ante la gente. ¿Por qué, me pregunto yo, no se propone también que a los secretarios de Estado también se les elija en votación popular? Son altos funcionarios que también tienen responsabilidades muy grandes. simplemente son designados por el titular del poder ejecutivo a su arbitrio y a su gusto. Si se vamos a poner a todos a elección popular para justificarlos, bueno, pues yo pienso que también en todo caso debería proponerse eso. No quiero decir que sea lo correcto, como tampoco es lo correcto para hacerlo con jueces, magistrados y ministros. ¿Quieren disminuir el número de ministros? Bueno, en Estados Unidos en efecto son nueve ministros, no once como aquí, pero pues eso puede dificultar el trabajo. En Estados Unidos les doy el dato de que al año resuelve la Corte Norteamericana aproximadamente entre 90 y 100 asuntos al año. La Suprema Corte de Justicia de México, que conoce una gran cantidad de reclamaciones de violaciones de derechos humanos, está resolviendo aproximadamente 12 o 14 mil asuntos al año. De tal manera que el disminuir el número de ministros todavía puede hacer más difícil que haya una justicia pronta, como lo pide la Constitución. Por cierto, que ya no dice expedita, sino dice pronta y completa. Yo creo que el sistema que se está proponiendo no es el mejor. Puede romper el sistema democrático que está también en los jueces y en los magistrados y ministros, porque a ellos se les elige indirectamente, pero se les elige a través de representantes populares, como son los diputados o los senadores. Por eso yo creo que un sistema que privilegie a personas capaces con todas las cualidades que debe tener un jurista es lo mejor, no para la Suprema Corte, no para los tribunales, sino para la gente, para todos nosotros que algún día necesitemos acudir a un tribunal a defender nuestros derechos.